Las palabras fueron básicamente hechas para creación. La primera vez que la Biblia se ve en palabras de Dios diciendo, hágase la luz. Las palabras son para creación. Y de pronto la Escritura me dice que la vida y la muerte están en poder de mi lengua. ¿Por qué? Tiene que haber una verdad para que la mentira tome esa verdad y la jorobe. Santiago 5, 14, dice, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ya ve a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Primeramente esto me intriga porque dice aquí, cuando dice, esta proyección, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es como, no se supone que haya enfermo entre nosotros. Es una pregunta que se sorprende el apóstol. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Porque no debería ser. No debería ser. Y esos enfermos entre vosotros son aquellos que son débiles. Puede ser que nosotros, acuérdate que aquí no hay nadie perfecto. Todos tenemos que madurar y escalar. Pero Dios espera en un momento específico que esa pregunta caiga, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Reconociendo que yo en la cruz del Calvario pagué por tu pecado y por tu enfermedad. Los latigazos que me dieron para que tú no estuvieras enfermo. ¿Cómo que si hay el enfermo entre vosotros? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Déjame un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Esto también, quiero dejarles saber rápidamente. Cuando dice, aquí está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Los ancianos en realidad somos nosotros. Y no porque estoy viejo. Los ancianos son los líderes de la iglesia. En aquel tiempo, Pablo iba a diferentes áreas donde estaban claramente los gentiles. Los convertía, establecía una iglesia. Todos eran inmaduros, nuevos. Acababan de recibir a Cristo. Pero él estaba uno o dos años en ese lugar y se iba. ¿A quién iba a dejar? Tenía que dejar entonces a los viejos, a los ancianos, que había un respeto por ellos. Compréndeme. Porque no podía dejar a un joven que no lo iba a respetar a nadie. De acuerdo a la cultura de aquel tiempo. Y entonces dejaban a los viejos, los ancianos, para que fueran los que guiaran la obra y respeto claramente hacia ellos. Hubo un desarrollo de conocimiento, conocimiento bíblico. Y entonces cuando se vienen a ver las separaciones, hay ancianos que tienen que sentarse y hay jóvenes que toman. Por eso está Timoteo, que Pablo le dice que no tomen su juventud en balde. En otras palabras, no te me preocupes por lo que la gente piensa de ti. Ni las críticas que van a venir, Dios te ha escogido a ti, no importa tu edad. Entonces ya no era dejar a los ancianos viejos. Dejaban entonces al anciano o al joven que era capaz. Pero el nombre de anciano quedó. Así que tú puedes tener veintipico de años y estar pastoreando en una iglesia. Tú eres el anciano de esa iglesia. ¿Me entienden ya? Coge la ofrenda para esto. Entonces, esto es poderoso, poderoso, poderoso lo que viene. Levanten las manos en alto porque Dios está moviéndose tremendamente en esta conferencia. Una preparación para los próximos once meses que van a ser de impacto para tu vida. Van a ser de impacto para tu vida. Dios quiere claramente. Ahí primero buscamos a los ancianos para que oren por nosotros, nos ungan con aceite. Pero también estamos aquí no solo para orar por ti, estamos aquí para enseñarte. Pero para enseñarte ¿qué? Enseñarte que lo que yo hago por ti, tú lo puedes hacer por ti. Eso es lo que tengo que enseñarte. Porque tengo que enseñarte lo que tú tienes adentro, que ahora tienes después que recibiste a Cristo. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Después que recibiste a Cristo, es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Mira, tu enemigo primario no es el diablo, es tu mente. Porque el diablo en realidad ya ha sido derrotado. ¿Cuánto sabe que el diablo está derrotado? Bueno, la tumba está vacía, el diablo ya fue derrotado. ¿Me están oyendo ustedes que están allá, que no sé en qué lugar están en el mundo, que me están mirando? Oye, el enemigo primario tuyo es tu mente, que tiene que ser derrumbada. Derrumbada y rehecha para que la mente de Cristo tome lugar en ti. Y empieces a pensar sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque por la fe vivirá el justo. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, fe en lo que Dios dice, no en lo que tú te imaginas. Dios dice de ti algo que tú hasta este punto nunca lo has creído y piensas que es irreal, es irreal. Porque no puede ser comprendido. Entonces, por eso te digo la mente. La mente es el que te obstaculiza. Y acuérdate, mientras más viejo eres, peor es. Un muchacho de 17 años recibe esta palabra con mayor facilidad que un viejo de 70. Porque el viejo de 70 lleva 70 años pensando en algo que creía que era correcto. Entonces le toma tiempo el cambio ahora con más dificultad que el muchacho de 17 años que está empezando a comprender ciertas cosas espirituales. Entonces tú que estás viejo tienes un problema serio porque tú eres un viejo pesado. ¿Qué te quiero decir? Con humildad tú tienes que venir a recibir la palabra de Dios. Y comprender que tú estás para ser enseñado. El pastor no puede abusar de su posición. Entonces es una combinación. Una combinación. Pero sí te digo. Tenemos que llegar a pensar como Dios piensa. Porque tú tienes el ADN de Dios. Oye lo que te estoy diciendo Federico. Escucha. Tú tienes el ADN de Dios. Por lo tanto tú puedes. Te digo esto ahora. Tú puedes operar como Dios en la tierra. Yo lo dije el otro día. Yo lo dije el otro día. Algunos de ustedes piensan que estoy loco. Bueno pero estás aquí. Entra en la locura. Las palabras no fueron básicamente hechas para comunicación. Aunque eso es lo que usamos. Las palabras fueron básicamente hechas para creación. La primera vez que la Biblia se ve en palabras de Dios diciendo. Hágase la luz. Las palabras son para creación. Entonces yo tengo el ADN de Dios. Y de pronto la escritura me dice que la vida y la muerte están en poder de mi lengua. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de poder tengo yo entonces aquí? Que puedo activar la muerte. Y puedo activar la vida con mi lengua. En otras palabras Dios me dio el poder de la lengua para activar la vida. Como él la activó y la activa. Pero hay un enemigo que se aprovecha de lo que Dios ha hecho. El enemigo no puede crear nada. Él recibe la verdad y la entorna. En otras palabras. En todo aspecto. Una cosa que puedan ustedes comprender mejor. El dinero. Los billetes. Si no hubiera billetes no hubiera dinero falso. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Por qué? Tiene que haber una verdad para que la mentira tome esa verdad y la jorobe. Entonces. Dios nos enseña que la lengua que él me dio y las palabras que él me dio. Siempre y cuando estén de acuerdo con su corazón. Pero este es su corazón. La verdad de él. Yo tengo que aprender el corazón de Dios. Para yo entonces hablar como Dios habla. Pero entonces él me dice. Cuidado porque también tu lengua está la muerte. Porque el enemigo ya ha jorobado. Esa situación. Tú mantente declarando lo que tú sabes que yo quiero. Por eso es que dice. Diga el débil fuerte soy. Llame las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo que no son como si fuesen? Claro. Las cosas que no son. Pero que si fuesen como Dios quiere que fuera. La lengua tuya tiene el poder de cambiarla y de crear. Ay Dios mío. ¿Puedes tú creer en esto? No. Tal vez no puedes creer. Pero tienes que tratar de creerlo. Porque tú eres más de lo que tú crees que tú eres. He dicho que tú eres más de lo que tú crees que tú eres. Oye lo que digo. Tú eres más de lo que tú crees que tú eres. Me está entrando la chispa de estos dos tipos. Déjame seguir. Esto ha sido tremendo. Tú eres asno. Fuerte. Fuerte. Lomo fuerte. Pata fuerte. Que puedes llegar a donde tengas que llegar. Judas tú eres. Digan yo soy. Cachorro de león. A Isaacarra le dijo tú eres. Digan yo soy. Asno fuerte. Bendito Cristo. Vean primero. Primero de Pedro 5.7. Rápido. El rápido del problema. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Ansiedades son las cargas. Porque él tiene cuidado de vosotros. Él es tu destino. De llevar la carga que esté sobre ti. Que comenzó ayer. Que comenzó hace un mes. Que comenzó hace diez años. No lo sé. Es tiempo. De que no te me rinda. Y continúe. No para llevar la carga toda la vida. Es que tienes que llegar a tu destino. Tienes que soltar. Para que él te dé el descanso. Porque ese destino. Que aquí hay controversia por muchos. Él es el sábado. Yo celebro el sábado. No voy a trabajar. Que no te paguen entonces. El sábado tuyo y descanso es Cristo Jesús. Dios hizo el sábado. Para terminar y descansar. El descanso. Claro que siempre debemos descansar. Y si lo quieres tomar para descansar el sábado. Puedes descansar el viernes, miércoles, lunes. Pero espiritualmente. Tú no tienes que ir a la ley. Para guardar tu sábado. Si tú guardas a Cristo. Tu sábado son los siete días de la semana. ¿Por qué? Él es tu destino de soltar las cargas. Es el que te da descanso. Pero tú. Eres asno fuerte. Digan yo soy. León. Yo soy. Asno fuerte. Bendito Cristo. Benjamín. ¿Quieren saber lo que le dijo Benjamín? Porque le dijo Benjamín. Te lo está diciendo a ti. Oh my Dios. Oh my Dios. Oh my Dios. Bendito Cristo de la gloria. Benjamín. Tú eres. Digan yo soy. Yo soy. Lobo. Arrebatador. Ay Dios mío. Oye. Tú no lo sabías. Tú eres lobo. Arrebatador. Sí. Sí. El lobo engancha con sus dientes y no suelta. Sí. Arrebata. Arrebata. Hay que matarlo para que suelte. Hay que matarlo para que suelte. Oh. Arrebata. Arrebata. Algunos de ustedes tienen que arrebatar. Tienen que arrebatar. Una de las. Una de las. Oh my God. Una de las. Características del arrebato. Es que no se deja arrebatar. No se deja robar. No se deja robar. Declara. Que tú eres lobo arrebatador. Arrebata lo que es tuyo. Y no te dejas que te arrebaten a ti. Así como tú estabas declarando. Hazlo fuerte. Yo quiero declarar sobre ti. Que esa carga no ha venido a aplastarte. Si no ha venido a hacerte más fuerte. El lobo tiene ciertas características. Que los perros. Que vienen de esa línea. Lo tienen también. Porque en esta vida. Tú vas a ser lastimado. Con crítica. Con celo. Con todas estas tragedias humanas. Traiciones. De la gente que tú no pensabas. Vas a ser herido. El lobo es herido. En su periodo de tiempo. Pero quiero que sepas. Que el lobo se sana a sí mismo. Lameándose las heridas. Su lengua la pasa por las heridas. Y la herida tiene ciertos elementos de sanidad. Curativos. Que se cura. Pero es su lengua. Es su lengua. Que tiene la saliva. Es tu lengua. Es tu lengua. Que tiene la palabra de Dios. Pero es tu lengua. Es tu lengua. Él se pasa la lengua por la herida. Tú tienes que pasar tu lengua por tu herida. Pasar tu lengua. Declarar tu lengua por la herida. Declarar tu lengua por la herida. Declarar tu lengua por la herida. Y te sana. Te sana. Porque tú eres lobo arrebatador. Hasta cuando te hieren. Tú ganas. Digan yo soy. León. Yo soy. Asco fuerte. Lobo arrebatador. Gloria. Aleluya. Aleluya. Hola. Quería contarte algo. Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube. Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.